Hoy día estamos continuando en el Evangelio según Juan, pero estamos comenzando con ese pasaje de Mateo que leyó David, que habla de la tentación de Jesús. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero este fin de semana los jóvenes se fueron de retiro, los jóvenes mayores se fueron de retiro solo de una noche al día. Y el tema de su retiro era cómo reconectarnos con Dios. Doy gracias a la pastora Tammy que, aunque ella estaba facilitando el retiro, me invitó a llegar de última para dar la Santa Cena y también la última charla. Y al escuchar los jóvenes hablar, pensé en mí nomás, este es un retiro que necesita toda la iglesia. ¿Quién aquí ha sentido que ha luchado por mantener tu conexión con Dios sobre lo largo de estos días? ¿Quién está aquí aún haciendo el esfuerzo de conectarse con el Espíritu de Dios, pero todavía sintiendo que está en lucha? Yo siento que es importante para nosotros reconocer la temporada en la cual estamos. Me recuerda que también ayer fue un día muy lleno. Ayer en la mañana aquí fue un entierro de la mamá de dos niñas de 5 y 7 años. Y cuando yo conocí a la niña mayor, Emma, de 7 años, lo primerito que le salió de su boca cuando me conoció era, Pastora no es justo. ¿Qué niña más fuerte? Claro que no es justo. Me dice, todos los demás niñas tienen mamá y papá. Y yo ahora solo tengo mi papá. Y me impresionó la habilidad de esa niña articular su propia lucha. Es un testimonio a su mamá, honestamente. Y los de su familia que crearon el espacio para ella articular los espacios difíciles en los cuales se está encontrando. Y entonces, en parte del entierro, yo dije, Emma dijo que no es justo que estamos enterrando a su mamá hoy día. Y le dije a todos los adultos que estaban en el servicio, levanta la mano y comparte el sentimiento de Emma. Y por supuesto, todos los familiares y amigos que estaban allí de luto con ella levantaron la mano. Y le dije a Emma, levántate a ver que no estás sola en tu lucha. Yo siento que es importante para nosotros saber que no estamos solos. Que nosotros estamos atravesando un momento en la vida de la iglesia, en la vida del mundo, en la vida personal de cada quien, en lo cual estamos pasando por un desierto. Yo lo dije en los servicios anteriores también y aquí, doy gracias a Dios que tengo a mi esposo. Que él, por ser de Nicaragua, recibe todas esas noticias de Ucrania de una manera tan personal. Y ahora, después de haber pasado esa pandemia, estamos casi en guerra, viendo el sufrimiento de una nación invadida. Sabiendo que muchas veces la nación que invadía era esta. Entonces, estamos en tiempo de desierto. Y no lo digo como para decir que allí debemos de quedar, pero lo digo para el contexto en lo cual encontramos a Jesús. Ese pasaje de Mateo 4, donde Jesús se encuentra en el desierto, pasa justito después que Jesús fue bautizado. En el momento que todo el mundo está viendo en una forma pública, la voz de Dios diciendo, Él es mi Hijo, en lo cual estoy agradecido. La voz del Señor, la paloma representando el Espíritu Santo y la persona de Jesús en el agua. Tan pronto que recibe el bautismo, tan pronto que nosotros reconozcamos que queremos reconectarnos con Dios. Jesús termina en el desierto y quien, según el texto, le lleva ahí. El Espíritu de Dios le lleva a Jesús después de su bautismo al desierto. He pensado mucho en por qué Dios lo hace. Yo soy pastora, pero yo no conozco la mente de Dios. Pero yo asumo que el Señor, que nuestro Padre quería que Jesús fuera al desierto a enfrentar el diablo y sus tentaciones, tanto después de bautizarse, para que Él podía enfrentar de frente las tentaciones. Porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que no vamos a ser tentados, creyendo que nosotros no tenemos pecado en nuestras vidas. Pero la verdad de las cosas es que sí somos tentados. Y lo que nos tenta puede aparecer de formas distintas, pero radian en un contexto similar. Quiero que analizamos las tres tentaciones de Jesús, encontrando información que nos ayuda a nosotros en este momento, que estamos recordando de nuestro bautismo, reconectándonos con Dios, queriendo tomar pasos, tanto que el mundo y la iglesia necesita. La primera tentación cuando aparece Satanás, el tentador a Jesús, es que Satanás le dice a Jesús, si usted es hijo de Dios, ordena a estas piedras que se convierte en pan. Al leerlo cualquiera puede decir, pastores, esa tentación no me aplica a mí. ¿Cómo el Señor me va a pedir convertir rocas o piedras en pan? Pero quiero que usted piensa en cuáles son los dones y habilidades que el Señor te ha dado. Por supuesto no tenés el poder de Dios mismo, pero sí tenés llamado, sí tenés cosas adentro de usted, sí tenés cosas de lo cual usted es capaz y es porque el Señor lo puso en tu vida. Y Satanás a veces nos tenta usar nuestros dones, ¿para qué? Para ganarnos la vida, para llenarnos la bolsa y la boca, y no para honrar al Dios. Eso no significa que el Señor nos, el Señor sabe que tenemos que comer, el Señor sabe que la vida tiene muchos afanes, pero aquí la tentación es usar lo que Dios nos ha depositado en nosotros de manera que beneficia a nosotros mismos y nadie más. ¿Y qué es la respuesta de Jesús al diablo? Jesús le responde, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, mi vida es más que solamente lo que como, es más de lo que tengo. Mi vida es tu palabra en mí. Y la manera en que yo doy lo que usted me da. Yo creo que eso es muy importante también, porque cuando yo reflexiono sobre mi vida, ¿cuáles son las cosas que me aparten de Dios? Porque el pecado es simplemente las cosas que te aparten de Dios. No es este acto y el otro acto, el pecado es lo que crea distancia entre usted y Dios. Y las cosas muchas veces que nos aparta del Señor es la búsqueda de las cosas cotidianas, diarias, ese corre, corre de nuestras vidas, queriendo ganar lo suficiente, queriendo cumplir con los horarios. Y el Señor dice, está bien que tenés que trabajar por el pan de cada día. Pero de ese pan no puedes vivir solamente. Si no hay espacio en tu vida, Jennifer, para comer de mi palabra, no vas a poder vivir. Si no hay espacio en tu vida, comer de la palabra de Dios. Y yo digo, le suplico de todo corazón, si tu única experiencia con la palabra de Dios es mi prédica o la prédica de la pastora o de Marcela, te va a morir de hambre. Porque la palabra de Dios está escrita para que cada quien lo pueda comer. Por eso los grupos de vida son tan importantes. Porque te da la posibilidad de crecer en esa carne, en esa comida, junto. La segunda tentación, el diablo le lleva a Jesús a la cúpula del templo de Jerusalén. Está encima de todos los señales del poder del mundo. Y el diablo le dice a Jesús, vea todo eso. Si solamente me adora, puede ser rey de todo eso. Puede tener todito. Puede tener todo lo que está. ¿Y qué le dice Jesús? Esa es la tercera tentación, perdóname, me salté. ¿Qué le dice el Señor? Solamente hay que adorar a un solo Dios. Cuando yo me engaño por los poderes del mundo, cuando yo me engaño por los premios que puedo recibir, cuando yo me engaño por la publicidad de otros, y comienzo a creer que yo puedo ser poderosa en este mundo, que puedo ser mi propio diosa, me pierdo de completo. Cuando nosotros estamos con necesidad, cuando nos sentimos golpeados, cuando sentimos que queremos reestablecernos, la tentación es muy grande, muy grande, creer en los poderes del mundo. Tan pronto que Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvale solamente a él. Tan pronto que le dice eso, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? ¿Se va? Porque al fin de cuentas, lo que quiere la tentación, el pecado y Satanás en tu vida y en la mía, es que nosotros servimos los intereses del mundo y no los intereses de Dios. La tentación más grande. Vamos a volver a la segunda, porque me salté. La segunda tentación de Dios es después de llevarle a la cúpula del templo en Jerusalén y ver todo. Satanás le dice a Jesús que, lánzate de aquí y le cita un texto bíblico de los salmos. Lánzate de aquí porque dice, el texto ordenará a sus ángeles y te sostengan en sus manos para que no tropieza con piedra alguna. ¿Cuántas veces en tu vida alguien ha peleado con vos con textos bíblicos? Le digo, la Biblia no fue hecha para pelear así. Eso no es lo que hace Jesús. Convertirlo en una piedra para lanzar a otro. Jesús le responde al mismo diablo. También está escrito, otro texto bíblico, dice el Señor, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía tenemos la tentación de hacer lo que queremos hacer? Llegar a un tope donde no tenemos oportunidad ninguna otra. Lanzarnos diciendo, Señor, sálvame. Y cuando Dios no aparece de la manera que queremos, estamos enojados. Jesús dice, no hay que poner al Señor tu Dios a prueba. Ese caminar con Cristo no es un caminar para ver cuándo puede salvarte a usted y a mí. Es un caminar queriendo que diario por comer de ese pan de vida que nosotros seamos personas diferentes sirviéndole a Él solamente. Las tentaciones que experimenta Jesús yo estoy convencida ahora más que nunca que son tentaciones que afecta a cualquiera de nosotros. La tentación de enfocarse en el diario y el pan de cada día y olvidarse de Dios. La tentación de buscar los poderes y los privilegios del mundo y dejar a Dios a un lado. Y la tentación de ponerle a prueba al Señor no queriendo escucharle hasta llegar al tope y querer que Él resuelva todo. Pero gracias a Dios tenemos un Señor lleno de gracia y de misericordia y aunque nos avisa de las tentaciones nunca jamás nos deja. Cuando llegamos al Evangelio de Juan capítulo 6 pronto antes de ese texto estábamos con ese hombre paralizado que estaba a la piscina de Bethesda y la pastora predicó el domingo pasado que Jesús llega y le dice al Señor levántate si querés ser sano. Y el Señor se levanta. Tan pronto después de eso nos encontramos en Juan 6 y aquí dice que Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea y la gente todavía le seguía y le seguía porque verían señales milagrosas que hacían en los enfermos. O sea, habían visto lo que hizo al hombre paralizado y ahora le estaban siguiendo porque querían que Él hiciera milagros en su vida. Entonces dice Jesús sube a una colina y se siente con sus discípulos. Estaba cerca al tiempo de la fiesta de la Pascua y cuando Jesús mira la gran multitud que venía Él lanza una pregunta a Felipe nunca me di cuenta ¿Quién es la primera persona que se interesa por el hambre de la gente? Jesús. Y Jesús le dice a Felipe ¿Cómo le vamos a dar de comer a esa gente? Pero lo interesante dice en el verso 6 esto lo dijo Jesús solo para ponerlo a prueba a Felipe. Como Satanás le estaba tentando a Jesús Jesús está poniéndole a prueba a Felipe El Señor te ha lanzado pregunta en tu vida y tu contestación no era lo que debía ser ¿Te ha pasado? Levanta la mano ¿Cuántas veces el Señor nos da oportunidad de caminar en la fe y nosotros nos equivocamos? Pero no ama aún no le deja a Felipe ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno respondió Felipe como cuando Jesús le pregunta al hombre paralizado allí por Betesda ¿Querés ser sano? Es que Señor cada vez que intento levantarme para meterme en el agua alguien se mete enfrente de mí Es que Señor no podemos darle de comer a la gente porque no tenemos dinero Es que Señor yo no sé cómo conectarme a usted porque esa jornada ha sido largo ¿Quién tiene excusa? Sea honesto ¿Quién tiene excusa? Por supuesto pero Jesús no se deja por vencido Otro de sus discípulos Andrés que era hermano de Simón Pedro le dijo a Jesús aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pescados ¿Pero qué es esto para tanta gente? Leyendo un pastor que estaba preparándose para ese texto hizo la pregunta que nunca me había pensado El pastor dice ¿Cuántas veces en nuestras vidas tenemos dificultades problemas en frente y pasamos horas en la noche pensando hablando con personas y esto y el otro y Andrés por fin ¿Qué hace? Pregunta a Jesús ¿Cuántas veces como madre me he dado vuelta y vuelta y vuelta ¿Qué debo decir a mis hijos? ¿Cómo debo de responder a eso? Sin llevarlo al Señor y preguntarle ¿Cuántas veces en nuestras relaciones hemos leído libros hemos esto, esto y el otro y hablado con fulano y sotano y prensa y se me olvidó y se me olvidó preguntarle a usted Jesús perdóname Andrés dice hace dos cosas lleva el problema al Señor Señor no tenemos mucha comida para tanta gente y Andrés ofrece lo que él ha encontrado pero hay un niño que tiene cinco panes y dos pescados ¿Con eso qué podemos hacer Señor? ¿Cuántas veces nosotros estamos en el desierto de las tentaciones y decimos no tengo suficiente? Es porque estamos encima del templo viendo todos los poderes del mundo diciendo que no puedo no tengo suficiente no tengo el poder no tengo la autoridad no tengo el dinero no tengo el tiempo cinco panes dos pescados ¿Quién lo ofrece? Un niño tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios son los niños que ven las posibilidades y no los obstáculos y cuando lo da a Jesús lo multiplica y lo multiplica y lo multiplica y cuánto hay de sobra doce canastas como doce tribu de Israel como doce discípulos hay de sobra hay abundancia el aceite rebalsa de la copa en la economía de Dios hay suficiente cuando lo llevamos donde él al final de ese texto en el verso 15 y no quiero que perdemos eso dice después de todo eso la gente comenzó a decir en verdad este es el profeta el que ha de venir al mundo pero Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey ¿qué hace? se retira a la montaña para estar en oración porque ya había pasado la tentación Satanás ya le había mostrado todo y él ya había dicho eso no es el rey que quiero ser eso no es el reinado que quiero eso no es el reconocimiento que quiero eso no es el privilegio de que quiero eso no es lo que me identifica lo que me identifica es mi relación con Dios llegando al final de Juan 6 dice el texto 25 cuando lo encontraron al otro lado del lago si ustedes han ido a Israel sabe que ese lado tiene por un lado todos los pueblitos judíos entonces mucho de la Biblia y muchos de los momentos en la vida de Jesús se encuentra él en medio de las comunidades judíos porque allí vivían los discípulos pero también se van a dar cuenta que momento tras momento dice que Jesús fue al otro lado del lago allí vivían los gentiles la gente que no conocían a Dios de Israel y donde es que Jesús se encuentra muchas veces al otro lado del lago pregunté a los jóvenes al final del retiro cuantos de ustedes se sienten desconectados de Dios todavía muchos se levantaron las manos y cuando usted se siente desconectado de Dios cuáles son las emociones que forman sabe que me dicen miedo vergüenza confusión pueden identificar con esos sentimientos y cuando nos sentimos así donde nos vamos nosotros nos vamos al otro lado del lago a escondernos en vez de integrarnos más en la comunidad nos vamos más lejos nos escondemos nos apartamos donde va Jesús momento tras momento al otro lado del lago buscando lo que su padre le manda hacer cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron rabí cuando llegaste acá ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales sino porque comieron pan hasta llenarse cuántas veces estamos detrás de Dios para que él nos dé algo para que él nos convierte una piedra en pan para que él nos dé el poder del mundo y Jesús dice no no esa es la razón por la cual me debe de seguir me debe de seguir porque mi vida te apunta hacia el único Dios que te puede salvar trabajan por no trabajen pero no por la comida que es perecedera sino por la que permanece para vida eterna la cual les dará el hijo del hombre sobre este ha puesto Dios el padre su seo de aprobación y los discípulos son como nosotros le preguntan que tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige que tenemos que hacer y que es la obra que debemos de hacer que le dice Jesús que es la única cosa que tenemos que hacer simplemente creer cuando estamos apartados de Dios el acto de creer es un milagro has tenido un momento en tu vida con una falta de esperanza un momento en lo cual no podía ver un momento en cuanto a la injusticia te ha quitado la capacidad de creer en cualquier persona ¿verdad? en esos momentos es un milagro poder creer es un milagro del Espíritu de Dios Señor con todo mi fuerza lo único que te ofrezco es que yo creo yo no sé qué más hacer pero yo creo en usted y lo bonito de los jóvenes es que uno de ellos me dijeron pastores yo creo que lo único que uno tiene que hacer es confiar que Dios nunca te va a soltar a veces me dijeron es como que alguien viene a limpiar un vidrio que se pone muy turbio pero alguien limpia el vidrio y uno puede ver que ahí está tu Dios esperándote todo ese tiempo buscándote donde sea que esté los discípulos son como nosotros todavía no entienden le dicen y qué señal Señor harás para que la veamos y te creamos o sea ya ha convertido cinco panes y dos pescados en comida para suficiente todavía quieren saber qué va a ser y de arrogante le dicen nuestros antepasados comieron el pan del cielo ese maná y usted puede hacer algo así y qué es la contestación de Dios a ellos yo soy yo soy el pan de vida yo soy lo que buscan no las obras mi persona caminar caminar conmigo estar conmigo y termino con eso yo nunca había considerado eso pero en todo el evangelio de Juan hay referencias de Jesús que él dice yo soy ríos de agua viva yo soy pan de vida yo soy el buen pastor yo soy la vid y ustedes los pámpanos yo soy yo soy yo soy el evangelio de Juan es conocido por eso por Jesús revelar qué es él para nosotros pero nunca me di cuenta que es una contestación de la pregunta que hizo Moisés a Dios cuando él estaba apenas comenzando guiar el pueblo de Israel se acuerda que Dios le dice a Moisés que tiene que liberar al pueblo y Moisés dice está loco señor yo no puedo hacer eso y agarra la fuerza y comienzo a hacerlo pero vuelve al señor con una sola pregunta quién se acuerda que fue la pregunta por parte de quién dígame tu nombre Dios para que yo le puedo decir al pueblo que yo conozco quién es usted y que fue la contestación de Dios a Moisés yo soy quien soy yo soy el alfa y omega el comienzo y el fin yo soy quien soy no podés poner definición a mí porque yo soy Dios y en esa apertura de quién es nuestro Dios llega a la persona de Jesús a comenzar a mostrarnos no solamente quién es Dios pero la forma que caminando con ese gran yo soy nosotros podemos tener agua viva y pan del cielo y un buen pastor y fortaleza para continuar este ese es la contestación el carácter de Dios porque el caminar y la conexión con Dios no es simplemente los milagros los milagros son señales que nos apuntan a un Dios que quiere caminar con nosotros eso es lo más profundo y las tentaciones son las cosas que nos apartan de ese Dios que nos da vida hermanos y hermanas no perdamos la lucha de mantener la conexión con Dios porque más que las obras Él es todo lo que necesitamos y todo lo que el mundo necesita hoy día el Señor es mi pastor nada me faltará el Señor es mi pastor en pastos delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sentas de justicia por amor de su nombre el ова